Dios hermano, yo los he visto hermano, que ellos tienen que dar la cita, el tal capítulo, tratan de desglosarlo de una manera totalmente bien desglosado, hermano, miren, me pasó una experiencia el otro día en el parque, se me acercó un hombre y estábamos jugando volei, y se lo dije el otro día, y el hombre me dijo una palabra hermano que estuvo tan rebatallosa, que no sé ni qué me dijo, pero una palabra hermano con mucha elocuencia, que lo que me quería preguntar era qué opinaba yo de las diferentes iglesias de lo que está sucediendo, que unas creen de una manera, otras creen de otra, eso me quería preguntar, pero son una palabra hermano que nunca en mi vida la había oído, y está bien, pero de repente llega el niño ahí, el niño de él y el otro y le dice, dale paleta a tu hermano, y le le dice, así le dijo, mire cómo me está viendo usted, a mí, era un hijo como de 10 años, creo, a mí no me gusta compartirle, así se lo dijo a su papá, entonces cuando yo dije, mire este hombre, y el déjelo usted, que usó aquella palabra y como ya miró que yo no le entendí aquella palabra, se agarró tratando de pisotearme de mi alma y como, pues a mí no, no cree que me gusta pelear con la gente, ven, ven, el otro, salimos como amigos hermano, no me entienden, porque yo me puedo ayudar, y mucha gente es lo que tiene hermano, cuando uno tiene un descanso en Dios, agarra, no, mire, hermano, que me viene a decir usted, mire, lo digo ahí, y eso no es bueno, no me entienden, uno no es bueno avergonzar a la gente o pelear con ellos, no, lo bonito es que ellos miren que usted es manso y humilde de corazón, que usted se goza, que usted no le, no, no, ni cosquilla le hizo aquel peito de aquel hombre, aquel quería pelear, yo no, no, salios no, no yo, y es lo que a veces hayan, la Biblia a veces uno sabe mucho, y hayan a quien golpear, si me entienden, entonces que es lo bonito, y hermano, cierto o no es cierto que donde va usted a las iglesias, donde ha ido, es lo que le dicen, ayune, ore y lea la Biblia, y va a crecer, y no hermano, es importante hacerlo, pero es más importante de que usted lea toda la Biblia, lo más importante es que haga lo que usted va entendiendo, se me entiende, que lo poco que usted va entendiendo eso haga, es mejor que lo docrimen, y que le digan, hermano, primero empiece por ser humilde, empiece por obedecer, empiece por respetar a su esposa, empiece por respetar a sus hijos, empiece por caminar con Dios, empiece por ser un hombre íntegro, y va a entender, sabe que me dijo mi pastor, dijo, yo quiero que tú practiques dos textos de la Biblia, y con esto vas a entender toda la Biblia, y me acuerdo que nunca se me olvidaron los textos, es Hechos 20-24 y Galatas 2-20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, Galatas 20-24, perdón, Hechos 20-24 dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo, se fija, practicando esos dos versículos hermano, pues usted, hermano va a entender toda la Biblia, 2-20, ¿me entiende? y es lo que a veces pasa hermano, que nos ha faltado es doctrina, que nos expliquen que hacer con nuestros hijos, ¿me entiende? que nos expliquen que hacer, es lo que yo le decía, el otro día una hermana le decía, mire a veces los niños, las jóvenes, las niñas de 13, vamos a poner de 6 o de 5 años, empiezan a venir con unas falditas hasta aquí así, y luego unos chorcitos hasta aquí así, ¿me entiende? y empiezan a crecer, pero es que esos niños, ¿me entiende? y a veces los mismos papás se las compran, cuando los niños tienen 13, 14 años, para ellos ya es común traer aquella ropa, ¿me entiende? ¿por qué? porque fue algo común, ¿me entiende? y no estoy diciendo que si a usted no le gusta dar algo, pero algo normal, donde debe de ir a falda, ¿me entiende? porque usted les va enseñando cosas que no, usted mismo les está ayudando a que ellos visten en un futuro de una manera indecorosa, ¿eh? no estoy diciendo, como le digo, estoy tratando de que usted entienda de qué manera usted puede ir formando a sus hijos y ubicarlos en el camino de Dios, ¿eh?